Y seguimos hablando sin rollo ni tapujos y este es un tema, ay, caray, comadre, acérquese. ¿Usted cree que es buena idea contactar al amante de tu pareja? ¿Qué, qué? Así como escuchó. Qué rico. Fíjese que una mujer le escribió una carta abierta a la mujer con quien su esposo la está engañando. Fíjense que en la carta ella le advierte que con el hombre que está, que se está involucrando es malísimo, que la va a usar, que es un amante egoísta y que gasta mucho y que además va a tomar demasiado. Que sus decisiones financieras la van a llevar a la bancarrota. Fíjense que la mujer además de darle un adelanto de lo que él espera, que por cierto, ella dice que no es un hombre por quien pelearse, la insulta diciéndole que el sostén que ella encontró en el auto de su marido, aparte olía mal. La carta puede ser algo gracioso, divertido de escuchar, pero nos lleva a hacernos la pregunta, el comunicarse con el amante, ¿es una buena idea? Depende, depende. Mira, se sabe, los estudios dicen que una infidelidad, mientras más pronto se descubra, más pronto se termina. Y claro, porque si se crea un lazo afectivo después del fuego de la atracción por la intimidad y eso, si se crea un lazo afectivo eso sí es difícil de romper. Pero ¿qué mujer quiere que el marido le pegue los tarros, vamos a decirlo así, vamos a hablar sin rollos, y luego recogerlo, o sea, calzón usado? Exacto. No solamente eso, sino que ella lo está, le está diciendo todo eso, pero ella sigue correcto. Exacto. Entonces, si no sirve, si es un borracho, bótelo. Yo le voy a decir una cosa. Doctor, no hay que mandarle una carta. Hay que agarrarle las cositas, agarrar al marido y entregárselo. Miren, si es tan poca cosa como ella está diciendo, tola toda esta cochinada y llévatela. Le hiciste un gran amor. Pero acuérdate. Le mandarle una carta para decirle que es la canción que viene del mundo. Es una tontería, porque ella se va a reír en tu cara. Pero oye, si tú quieres perdonar a tu marido, o tú crees que casi siempre así es, que tú tienes cierta responsabilidad en los tarritos que te pegaron. Pero con todos esos sentimientos que dijo que tenía... Por eso, no, eso no sirve, eso no. Pero estamos hablando, vamos a agarrarnos de ahí para irnos... A ver, ¿qué hay que hacer? Mira, si yo hice mal. Atiéndeme, si tú hiciste mal, si tú sabes que no estabas atendiendo tu cartón, que te están haciendo bimbo. Por eso. Y tienes cosas buenas como niños que quieren y eso. Pues entonces usted la invita, pero yo primero hablo con él. Digo, ¿qué está pasando? Ay, doctora. Si me sigue hablando mentira, yo sí la invito a comer. Y le digo, mira, mi amor. Mira lo que tengo. No, mira lo que tengo, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué te ha prometido? ¿Qué te ha dicho? Porque es que las cosas cuando se hablan, se resuelven. Doctora, yo no lo soy tan civilizado, doctora. No, tú la hablas por los moños. Ay, doctora, mejor ni le digo. ¿Qué lo bota? ¿Entonces es sano perdonar una infidelidad? A veces sí. A veces muy sano, sobre todo, cuando tú has fallado. Sí, pero no en el caso de esta mujer. Ay, no, eso no, no, eso es un disparate. Bueno, lo que ella hizo a lo mejor fue un arranque. ¿Por qué ese disparate que tiene de hombre? No, 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 hagamos nada si estamos enojados, ni vamos a prometer nada si estamos felices, ¿no? Esas son las dos cosas de que no debemos hacer como que tranquilizarnos. Hay que hacer algo así. Sí, las emociones nos nublan. Yo creo que la amante sabe lo que él tiene en la casa. Y la amante si sigue es porque va a luchar por ese hombre. Entonces, ¿qué vas a ir a hablar con ella? Ella ya está decidida a hacer... Pero sí decirle la verdad. Hay que tener mente fría y a mí me parece muy bien que ella haya escrito esta carta porque avisó. Oye, en guerra avisada no muere soldado. Así que si usted está con un amante y usted recibe esa carta, por lo menos te puede salir de la casa. A mí me parece muy bien. Me parece bien que lo haya hecho público.